Como compadre, ahí está este oro, ahí mira al festival, ahí de salsa y toro, ahí rico compadre, ahí sin toro y salsa, ahí es de festival, ahí a cualquiera en la alza. Ven y ven mi compadre, que yo te estoy esperando, ven y ven mi compadre, que yo te estoy esperando, ven a la rumba compadre, que la gente está gozando. Cuando la máquina pita, que va subiendo la roma, cuando la máquina pita, que va subiendo la roma, la mujer del maquinista abre la puerta y se atoma. Le dicen no muera, también a Pedro Esteban, oye a ese tonto, también a Pedrito, oye a Julia Arrella, ahí le dicen no muera, mira a la rumba, porque tú eres una fiera. Ahí ven mi compadre, ahí se encuentra en balsa, hoy es de festival, dicen toro y salsa, ahí dan toro y salsa, ven a toro y salsa, ven a toro y salsa.